Abogada penalista Anubia Vivanco, tienes a tu cargo el caso del teniente en retiro y coronel. Solo en materia civil. Crespo en materia civil, más 40 carabineros más, ¿cierto? Con representación en temas históricos durante estos cuatro años. Te quiero invitar acá, por favor, acompáñame al centro del estudio. Muchachos, como bien saben, me gusta abrirle la palabra a todos ustedes. Yo quisiera hacer una pregunta a Anubia. Ahora, quiero hacerte una pregunta que igual es muy incómoda para nosotros los abogados, pero creo que hay que develarla. ¿Cuál es la trenza política que hay aquí? ¿Se ha hablado de activismo judicial? ¿Dónde están? ¿La tienen identificada? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Están en el Ministerio Público? ¿Están en los tribunales? ¿Están en el Consejo de Defensa del Estado? ¿En qué órganos tenemos activismo judicial que se supone hay una persecución a carabinero, que es como la que tú señalas? Que a mí también me pareció muy atingente lo que dijiste de la comparación entre la presunción de inocencia de un carabinero versus la presunción de inocencia de... No, la demostración del temor, del temor en la ley antiterrorista. ¿Cuál es esa trenza? ¿Existe esa trenza o no existe? Absolutamente existe. Lo sabemos. Lo hemos acreditado y estamos tratando de acreditarlo a través de una querella y a través, además, de la solicitud de la remoción del fiscal que consideramos el más nefasto en esta trenza judicial, que es precisamente don Javier Armendariz, que tenía la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, precisamente la que debía investigar los delitos como el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo, pero también aquellos cometidos en el epicentro de la insurrección. Entonces tenemos una Fiscalía Centro-Norte, que tiene un departamento de alta complejidad, que está a cargo de Jimena Chong. Una fiscal que jamás en la vida, o sea, en otro país, probablemente estaría detenida, estaría presa. Pero aquí en Chile está a cargo... ¿Por qué es muy bien? ¿Por qué? Porque ha ejercido un cargo público y ha, derechamente, según una querella aparte, que yo he intervenido, que yo he interpuesto, por su participación específicamente en el caso del Puente Pionón, en el cual, según los antecedentes indiciarios que yo tengo, por lo cual fue admitida, fue declarada admisible la querella, hay ocultamiento de evidencia, hay falsedad de los antecedentes que se dieron al fiscal de turno para efecto de conseguir la orden de detención, hay denegación de garantías constitucionales, como la al imputado, como la de declarar, a Sebastián Zamora, el calabinero del Puente Pionón, jamás le tomó declaración, a pesar de haber estado cuatro horas en el Departamento de Derechos Humanos, de Policía e Investigaciones. Se le toma declaración al teniente Fernández, que era su jefe, y a su escudero. Pero no se le toma declaración a Sebastián Zamora, porque si no, podía entregar su cámara, y se les caía un arista de imputación penal. ¿Quién le ofreció a Zamora? La fiscal a Zamora le ofreció... Porque se acobardó y no hizo ese juicio. No a su... Bueno, le ofreció un juicio abreviado, reconociendo homicidio, una pena por homicidio a cinco años, remitida. Pero mucho antes de eso, le ofreció a la defensa de Zamora el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total si Zamora declaraba. Y lo extraño es que en ese interrogatorio no hay ninguna pregunta sobre el impacto de ambos jóvenes y la caída del joven Antony al lecho del Puente de Mapocho. Todas las preguntas son referentes a ¿Quién ordenó el avance? ¿Quién ordenó... Actuar. Actuar en un espacio que era geográficamente poco... Que era hostil, porque el piso estaba mojado, porque había piedra, porque la baranda del puente estaba bajo estándar... Nubia, construyendo responsabilidad de mando. Buscando y persiguiendo la responsabilidad de mando, perdón. Parece Montayani. ...que fue agregada, recordémoslo, en el mes de marzo, en la circular 1832, que fue preparada precisamente para cuando se comenzara a ejecutar el plan el 18 de octubre de 2018. Hoy se inició el juicio. Abogado del ex carabinero Sebastián Zamora acusa a la Fiscalía Centro Norte de investigación parcial. La Fiscalía ha omitido toda pericia acerca de la dinámica del accidente. Algo comentaba Pancho Rego, que le había hecho un tacle, pero anteriormente la Fiscal dijo que lo había tomado y lanzado. A ver, aquí tenemos otra. Fiscal Chong, aquí está. Fiscal Chong apunta a tacle. Tacle de rugby. Upa. No ha visto nunca. Tacle de rugby. En caso Pío, no, no. Mañana declarará ex carabinero Zamora. ¿Qué otra más tiene, Uge? ¿Le creen una más? La portada de la hora segunda. A ver, vamos con la última. Por Uge. A ver, esto también llamó mucho la atención, la portada de la hora segunda. Inédito apoyo de parlamentarios al ex cabo Zamora. Jorge Alessandri, Kiera Barquesi, Agustín Romero llegaron a la audiencia con que se inició el juicio. Fiscal Jimena Chong mantuvo su hipótesis inicial y lo acusa de homicidio frustrado. Cuando vemos este juicio, lo que se está debatiendo de fondo, a diferencia de la mentira que está en este panel, es cómo se da el hecho en particular del choque de dos cuerpos que van corriendo y quién empuja a quién. ¿Me puede poner las imágenes, por favor, Uge? Y ahí es fundamental, las imágenes no son tan relevantes, Gonzalo. Lo importante es la pericia. Es la pericia por parte de los expertos que es básicamente el informe gestomotor. Pero no es perito usted ahora. Ah, está un poquito tapado por el poste, ¿no? Por eso, Gonzalo. Y depende del ángulo de la cámara. Eso es muy relevante. Yo quiero ir a lo que hoy día estamos analizando de este caso. Lo que vemos en el sector izquierdo de la pantalla, que son todos los querellantes, es Instituto Nacional de Derecho Humano, Defensoría de la Niñez, Comisión Chilena de Derecho Humano, querellantes particulares, entiendo que Tomás Hirsch, entre ellos, diputado de la República, Observatorio de Derecho Humano, Sebastián, con un abogado defensor particular financiado, lógicamente, sí, haciendo bingo. Porque esa es la realidad, Iván. Efectivamente, así se financia. ¿Y por eso tengo que ver con los querellantes? ¿Cuál es el problema de fondo que tenemos? Porque claramente acá no han revisado el caso y Erick, sobre todo, vino a un panel sin conocer los detalles de la causa. La primera declaración de Jimena Chong señala que Sebastián toma a la persona que va arrancando, la garra de los pies, la levanta y la lanza. Esa es la primera declaración y con eso consigue la orden de detención para la formalización. En la segunda audiencia, vuelve a cambiar su declaración, Jimena Chong vuelve a cambiar su declaración. Para mí eso es mentira, la vuelve a cambiar. Después dice que no la agarró a los pies, sino que se abalanzó sobre él, lo tomó de los brazos. O sea, pasamos de los pies a los brazos, lo levanta y la tira. La declaración de hoy día es que ya no hay pies, ni brazos, sino que hay un tacle. El problema que tenemos en este caso en particular es que la Fiscalía ha incumplido, y en particular usted, señora Jimena Chong, el artículo tercero de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Porque ha dejado fuera la prueba que establece la inocencia, en este caso de Sebas Zamora. Lo que establece ese informe en particular es que los dos cuerpos chocan. Y cuando chocan, la persona que está arrancando, no le vamos a decir delincuente, pese a que haya cometido actos delincuenciales después, la persona que cae al lecho del río choca su hombro contra el pecho de Sebas Zamora. Y queda en una posición de desequilibrio. Y ambos saltan en lados distintos. Él cae al lecho del río Apucho porque está al lado, así de simple. Sebastián nunca tuvo la intención, no se configura dolo directo, no se configura dolo eventual. Acá lo que hay es cumplir con los protocolos. El, ¿qué te quería hacer? Lea si la causa tenía. Una cosa nomás, yo entiendo esta prepotencia propia de... Lo primero, yo entiendo que esto no es un programa, un panel jurídico, entonces... ¿Usted condena ahí esto? No, no, pero... Pero dejen hablar. Espera un poquito, ¿qué? Dejen hablar, mira. Si te gusta, está rompiendo. Pero deja hablar, déjame hablar. Muteame, 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 muteame. Muteame, 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 muteame. Está todo muteado. Está todo muteado, está todo muteado, está todo muteado. Pero mira, mira, panel facho, panel de derecha, bueno. Ya, pero Eric, lo tengo todo muteado. Mira, lo que ocurre acá es lo siguiente y lo que hemos dicho. No, si nadie te ha tratado de facho o pobre. Ya, 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 pero ok. Mira, aquí lo primero que hemos señalado es que son los mismos argumentos que utilizan los activistas de la derecha para justificar violaciones de derechos humanos que sí hubo. ¿Cuál es la trampita? ¿Cuál es la trampita que le hace la derecha? Que le dicen que no hubo violaciones sistemáticas. Pero ellos mismos han reconocido, el mismo Pancho Orrego ha reconocido en otros paneles, lo que pasa es que se le olvida, que hubo violaciones de derechos humanos. Y utilizan el argumento de la obediencia. Ahora, a mí me parece que las imágenes son relevantes y que la gente juzgue si el tipo producto del choque de dos cuerpos cae el joven de 16 años. Pero es evidente que acá hay cosas que no quieren que usted sepa. Que no es cualquier abogado el que está defendiendo al pobre Seba. Para no decirles, evito, voy a usar como le dicen los compadres del cabo, el Seba. El Seba, el Seba, el Seba, resulta que el Seba lo defiende el exfiscal Peña, exfuncionario del gobierno, que me imagino que no es de los abogados más baratos de la plaza. Así que por lo tanto, aquí evidentemente hay una necesidad. Y además están sus empleadores, ¿no? El Partido Republicano. Abuelo, 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 abuelo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Vamos, ya vamos, ya vamos. Voy a parar con la esterea un ratito para que nos podamos comunicar. Gracias, abuelo. Mira, yo creo que aquí hay un doble estándar que resulta, a mí personalmente me resulta irritante. Respecto del Ministerio Público. O sea, uno podrá decir, mire, cometen errores, son seres humanos, hay dudas al respecto, lo que quiera. Pero cuando hay, cuando un fiscal investiga y pide la formalización, etc., por ejemplo, de Héctor Yaitulo, de otros, el panel de allá no reclama, y reclama probablemente el panel de acá. Y viceversa. Yo creo que hay que tener cierto respeto, y particularmente los que forman parte de otro poder del Estado, como los diputados. Con la justicia, con el poder judicial, pero que va un poco más allá. La fiscalía es un organismo autónomo. Y creo que hay que respetarlo. Y creo que hay que esperar que esta investigación avance. Yo soy periodista y tengo clarísimo que ante un hecho como este, el desgraciado, la desgraciada caída del accidente del niño en el río Mapocho, como en cualquier accidente, depende desde donde se enfoque. Eso, o sea, es clásico en la historia del periodismo el no casarse con una sola versión y para eso hay investigaciones. Quiero decir que el abogado Vinko Fodich, por ejemplo, hoy día, que forma parte del equipo defensor del cabo de carabineros que está siendo procesado, dice, va a terminar con una absolución por todos los cargos que imputa el Ministerio Público. Eso sostiene Vinko Fodich, que es abogado junto con Alejandro Peña. Añadió que, comillas, no tenemos ningún cuestionamiento a la fiscal Jimena Chong, en absoluto. En absoluto. Eso lo dice un abogado del carabinero, Sebastián, que está siendo procesado. Ahora, a mí me parece, bueno, pero te estoy diciendo, Vinko Fodich, que es un abogado defensor del carabinero, sostiene esto. Entonces, a mí me parece que un mínimo de respeto, un mínimo de racionalidad, de todos, es esperar a que concluya este proceso. Hay una fiscal que a ti no te cae bien, a ti no te cae bien, tú la acusas de ser octubrista, etc., me da lo mismo. Hay otros procesados relevantes en la historia de Chile que han acusado a otros fiscales de miles de cuestiones. A mí me parece que lo básico es respetar la investigación y esperar a que el tribunal se pronuncie. Y mientras tanto, maltratar fiscales, maltratar, acusar de delincuentes, dar por condenado a alguien, es un absurdo. Yo quiero hacer presente lo siguiente. Yo me he tomado tan en serio la parcialidad de la fiscal Chón, sus declaraciones en su momento, y no solamente sus declaraciones, sino que también sus medios digitales, los medios digitales de su hijo, etc. Me lo tomé tan en serio, me lo tomé tan en serio, me lo tomé tan en serio este tema, que junto con otros parlamentarios nosotros interpusimos una acción contra el fiscal Armendariz por no garantizar la imparcialidad en los procesos en que esta fiscal estaba por notable abandono. Exactamente. Tan en serio nos tomamos el tema y lo llevamos efectivamente ante el Poder Judicial. Ahora, solamente para cerrar, te doy la palabra. En Chile hace mucho rato que nadie confía en la justicia. Y no confiamos en la justicia por casos como el de Hermosilla, con razón. No confiamos en la justicia por lo que han sido los fallos respecto de ciertos empresarios que fueron mandados a clase de ética, casos de corrupción como fue la refinería de Concon. En Chile nadie va preso si es conveniente políticamente. Y si es conveniente políticamente, o sea, si es conveniente políticamente, metes preso. Y hay toda una industria de abogados que se dedican a perseguir a uniformados para después sacar parte de lo que son las indemnizaciones que entrega el Estado. Y yo tengo la severa duda de que hay jueces también involucrados en esa industria que sean de Cometa. La sospecha la tengo. La sospecha la tengo. Tú podrías dar nombres. Entonces le voy a decir una cosa. ¿Pero puedes dar nombres? No, no puedo dar nombres. No puedes dar nombres. ¿Por qué no puedes dar nombres y puedes decirlo al colegio? Porque todavía no ha llegado a la Presidencia de la República, no le he mandado a servicios de impuestos internos a fiscalizar todas las cuentas de los jueces en este país para ver si pueden justificar sus ingresos. ¿Cómo estás, Teniente? Hola, Gonzalo. Muy buenas noches. Un gusto tenerlo por acá. Teniente Coronel. Teniente Coronel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisimos invitarlo porque sabemos que mañana hay un día muy importante para ti y me gustaría que me lo contaras acá. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que desde el 25 de marzo estoy en un juicio por un hecho ocurrido el 29 de marzo del 2018 que todos conocemos como el día del delincuente. Algunos lo llaman como el día del delincuente, ¿cierto? Señor Crespo, ¿y entonces por qué la Fiscalía lo acusa en la acusación fiscal entre otros delitos de obstrucción a la investigación? Puta, que la Fiscalía puede inventar cualquier cosa. Sí, pero ¿por qué usted...? Porque estamos escuchando solamente su versión. ¿Por qué se agrega que hubo obstrucción a la investigación? ¿Y luego por qué se le acusa también de detención ilegal? No tengo idea. El mismo Etienne dijo en el juicio que estaba tirando piedra, que hizo el forado y que hizo una barricada con las mismas tablas que rompió el forado para entrar a la municipalidad. No, pero me refiero a la obstrucción a la investigación, porque eso viene después. ¿Dijiste detención ilegal? No, estamos transgrediendo el secreto de la investigación. No, si ya la investigación está cerrada. No, porque esto está en internet en el Poder Judicial. Te quiero hacer una pregunta, teniente. Mañana viene el fallo. ¿A qué arriesga mañana el fallo? Primero, ¿qué arriesga mañana con el fallo? Y segunda parte es cómo te afecta este fallo del que vaya a ser con lo que pasa con el caso Gatica. Mira, Gonzalo, yo hoy día uso la palabra en el tribunal porque el acusado tiene la opción de, finalmente, cuando termina todo, hablar a los magistrados y a toda la gente que está ahí. Estaban todos los creyentes, que es el CDE, INEH, la Fiscalía, obviamente, y particulares. O sea, diez abogados para allá y yo tenía a mi abogado acá. Yo creo que esto es una estrategia de la Fiscalía encabezada por la Fiscal Jimena Chong porque ellos saben que para el caso de Gustavo Gatica, que va a venir a futuro, porque recién la APJO es en agosto. La APJO es la Audiencia de Preparación del Juicio Oral. El juicio creo que va a ser a fin de año o quizá al próximo año, no lo sabemos. Esto es una estrategia para yo llegar con un rajuño o con alguna sentencia previa para ese juicio para facilitar la tarea de la Fiscalía. ¿Se ha escuchado la conducta anterior? Claro, justamente. Yo en mi hoja de vida no tengo nada. Y ella decía que yo en Valparaíso. Vean mi hoja de vida en Carabineros. Ninguna sanción. Cero. Tengo seis felicitaciones. Y a mí el Carabineros me dio de baja, lamentablemente, el General Mario Rosa, que era el General Director, cuando estaba todo el apogeo del octubrismo. Yo lo digo con esas palabras. Porque todo Carabineros llegó casi al fondo porque las mentiras, las críticas y que refundemos la institución y que nos sirve y que vamos a hacer una institución nueva y todo, alardada con eso. Claro, ¿qué hizo el alto mando? Chuta, caso Maturana, Campiay... No, baja el capitán. Caso Crespo-Catica, fuera el comandante. Y por cosas que no son reales. A ver, Mara, tú querías preguntar algo, ¿no? No, lo de Campiay es real. No, lo de Campiay es real. No, la baja, la baja. Porque, ojo... Porque Campiay no creo que hayan dado molotov ni... No, no, no. Yo tengo mi opinión sobre Campiay, pero el capitán fue dado de baja ante la sentencia judicial. Y la ley, la ley en Retamal, que se supone que tiene que tener un prorreo, un indubio prorreo, para la gente que está más atrás, al capitán no se le esperaron sus derechos. Eso es lo que yo digo. Mara, a ver. No, que mira, de hecho, lo que nos acaba de contar Claudio sobre este caso particular es lo que han vivido múltiples carabineros en los últimos años. Han tenido que ir a enfrentarse a delincuentes respaldados por las fuerzas políticas, sobre todo las de izquierda, como las que representa INTI, que además es incapaz de decir si fue o no fue abogado de Luis Castillo. ¿Se acuerda? El indultado que una y otra vez es de vuelta a la cárcel. Estoy hablando yo ahora INTI, déjate interrumpir. Cállate un rato, déjate interrumpir. Entonces, los carabineros, los carabineros todos los días... Ya, mutéense. Los carabineros día a día tienen que enfrentarse, tienen que enfrentarse a situaciones complejas donde los balean, donde les tiran molotov, les queman sus autos, los zapalean. Hemos visto carabineras mujeres siendo quemadas en sus rostros y yo no he visto ninguna feminista en la calle cuando eso pasa. Aquí hay fuerzas políticas, sobre todo de ustedes, excluyo alguno, que han sido responsables de esto, de quitarle el apoyo a nuestras fuerzas policiales. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final los más vulnerables son los que se ven perjudicados. Precisamente esas poblaciones donde los carabineros ya no se atreven a entrar porque no tienen ningún respaldo para poder utilizar sus armas como corresponde. No tienen respaldo político porque los van a echar. Y no solo eso, les quiero contar que cuando eso ocurre no tienen como pagárselo a abogados. Tienen que ir 10 abogados del Estado contra ellos mientras ellos tienen que pagarse a sus propios abogados. Algunos carabineros que fueron violentados y quedaron con secuelas graves no recibiendo ni un peso o una pensión miserable sin poder trabajar a futuro. Tenemos varios casos de eso. Espérate, no solo eso, sino que más encima se tienen que enfrentar a fiscales como la fiscal Chong. Yo soy una fiel creyente de nuestras instituciones. Yo creo en la justicia. Pero la fiscal Chong, métase a ver sus tweets, métase a ver sus comentarios. Es una activista política octubrista. Está en contra de los carabineros. Siempre. Siempre lo ha estado. Y esto es una persecución. Entonces, en ese sentido y valorando la presunción de inocencia que a ustedes les gusta usarla. Claro, cuando se trata de Jado, pero cuando se trata de los demás no la usan. Caso Pío Nono, defensa de ex Cabo Zamora, alega cambios de postura por parte de fiscales durante juicio. A ver, ¿tiene algo más o no? ¿Tiene algo más? A ver. ¿Tienes otra graf más o no? Esa nomás. A ver. A ver, ¿qué más tiene? Fiscal Chong en cierre de juicio contra el ex Carabinero Zamora respecto de un agente del Estado. Todo exceso resulta punible. Lo que hizo fue vulnerar una regla de prohibición con conocimiento. Chuta. Lo hace de forma dolosa y es a ese título que el Ministerio Público en base a los argumentos expuestos. Solicitamos sea sancionado, señaló la persecutora. A ver, Max, ¿qué se espera para mañana? Bueno, lo que se espera para mañana, ojalá, es una sentencia absolutoria de Sebastián Zamora. Haciendo un resumen breve de este caso, nosotros tenemos a este delincuente que estaba destrozando un carro carabineros con un garrote de 4 metros puntiagudo tratando de matar a los carabineros que estaban dentro del carro policial. Este delincuente sale despavorido cuando 5 carabineros salen corriendo detrás de él para aprehenderlo, porque así se aprehende a un delincuente. ¿Cómo se aprehende un delincuente? Se corre detrás del delincuente y se le trata de reducir para llevarlo detenido ante la justicia. Ese es el punto número uno. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal Chong? La fiscal Chong, en primer lugar, en el inicio de este juicio, escondió evidencia, escondió algunas pruebas que exculpaban inmediatamente a Sebastián Zamora porque no hubo ningún contacto físico. Al principio, recordemos la prensa, diciendo que poco menos que lo tomó de las piernas y lo tiró para abajo del río, cosa que quedó absolutamente descartada por las evidencias. Un taquen de rack vista. Efectivamente, que finalmente la Corte de Apelaciones tuvo que decirle a la fiscal Chong, ¿sabe qué fiscal Chong? No, estas imágenes tienen que ser vistas por el tribunal oral. Y finalmente, cuando hace tres meses atrás la Corte de Apelaciones le dice a la fiscal Chong, ¿sabe qué fiscal Chong? Usted tiene que ver estas imágenes, tienen que volver a la causa. En ese momento, la fiscal Chong tiene un giro copernicano y le dice a Sebastián Zamora, ¿sabe qué? Le voy a ofrecer una salida alternativa. Usted reconozca que tiene una responsabilidad y yo no le voy a pedir pena de cárcel. ¿Qué dijo Sebastián Zamora? No, yo soy inocente y quiero ir a juicio oral. Fuera una juicio oral y o nuevamente otro giro de la fiscal Chong y ahora sí está pidiendo, ¿sabe cuánto? Ocho años de cárcel. Cuando hace tres meses atrás le estaba ofreciendo una salida alternativa porque sabe que va a perder, porque sabe que las imágenes exculpan a Sebastián Zamora. Y algo muy importante que los televidentes tienen que saber, la fiscalía es un organismo autónomo que tiene una responsabilidad y un deber de carácter legal muy importante, Gonzalo, que es el principio de objetividad y los chilenos se olvidan de eso. Todos los fiscales de este país, por mandato de la ley, están obligados a investigar con idéntico celo, así dice la ley, aquello que inculpa y aquello que beneficia a un imputado. Y en este caso, la fiscal Chong vulneró, transgredió, violó el principio de objetividad que la ley la obliga a implementar. Porque si ella hubiese implementado el principio de objetividad desde un inicio, Sebastián Zamora jamás habría perdido seis meses de su vida privado de libertad, porque a la fiscal Chong se le ocurrió no mostrar las imágenes que tuvo desde el día cero, Gonzalo, desde el día cero, que demostraban que efectivamente jamás hubo un contacto entre Zamora y el delincuente. La fiscal Chong la verdad es que es víctima de su propio activismo. Acá la verdad es que le fue como las pelotas en la prueba y lo que nosotros vimos en el alegato es que está tratando de salvar el cuatro nomás. Partió diciendo que el cabo Zamora había empujado y habló varias veces durante el juicio de un empujón del cabo Zamora hacia este joven hacia el río y finalmente termina hablando de que existe una dinámica homicida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el cabo Zamora no hizo una acción que buscara matar ni tirara al río a este joven, ni tampoco lo hizo con un dolo homicida, pero que de todos modos el cabo debería haberse planteado la posibilidad de que se cayera. Y como en ese momento no se lo planteó, te pido ocho años de cárcel. Y como en ese momento no se lo cayó, no se lo planteó, entonces ahora pide ocho años de cárcel. La verdad es que yo creo que el veredicto va a ser absolutorio y uno pensaría que va a haber condena en costas, porque la verdad es que a todos nos quedó claro hace rato que el cabo Zamora no alcanzó a tocar a este sujeto. De hecho dice no, me trató de agarrar. De hecho la propia víctima dice me trató de agarrar. Jamás dice que lo trató de empujar. Por lo tanto todo lo me hicieron en ninguna parte. Aguanteme un poquito. Me quiero pasar a este lado acá. Quiero escucharlo a usted doctor, porque me parece que usted doctor, si no me equivoco, usted fue muy duro, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Cuándo pasó esto? ¿No metió tweet, no? A lo mejor escribió un tweet de hace no sé cuántos años sucedió esto. No voy a opinar porque de mismo modo que no opiné del caso Macaya hasta que se resolvió toda la evidencia de la corte y yo no tengo acceso. Pareciera ser que aquí hay algunos que tienen mucha evidencia y hacen el punto con la fiscal Chón, bla, 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 bla. Yo a mí la verdad que los escucho y la verdad que prefiero esperar a que salga la resolución que podamos leer más documentación. Quiero hacer un llamado al sector, a la centro derecha y a la derecha, porque la semana antepasada, Johanna, tú lo puedes evidenciar mejor, hubo un acuerdo muy importante en el Parlamento en todo el sector. Partido Social Cristiano, Partido Republicano y Chile Vamos. Sabemos que son tres derechas con algunas diferencias, pero cuando se unen en el Parlamento hay resultados importantes. Uno de estos resultados es que se lleva a la Corte Suprema a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por notable abandono de deberes al arrogarse la legitimación activa en el caso de Mario Desbordes, donde no le correspondía, porque la ley es clarísima en determinar cuáles tipos de casos. Ahí también participó a Mario. Y cuando se unen las tres derechas, las tres derechas, hay resultados. Y en este sentido yo quiero hacer un llamado. Y el centro. Y el centro también. Yo quiero hacer un llamado a que esto mismo ocurra con la fiscal Jimena Chón. Para destituir a la fiscal Jimena Chón, que a mí me parece que corresponde, tiene que ocurrir el mismo procedimiento parlamentario. Es decir, tiene que ponerse de acuerdo y llevar a la señora Chón a la Corte Suprema, que en 15 días más o menos... No, no, eso legalmente no podemos hacerlo. No lo pueden hacer con la fiscal Chón. No, por eso lo hicimos con Armendar y por lo demás, tengo que reconocer que creo que fue Jaime Araya del PPD. El diputado Jaime Araya nos acompañó y es firmante de la iniciativa. Es decir, esta cuestión no ha sido una cuestión de la derecha contra Armendar y sino que ha sido una cuestión transversal. Honor a quien lo merece. ¿Camila? Sí. No, es correcto lo que dice el colega. Yo cuando se cuestionan el actuar de algunos fiscales sobre la parcialidad en parcialidad que pueden tener, que no es la primera vez que lo cuestionamos en Chile. Lo hemos cuestionado en otros casos, como el caso del fiscal Abbott. Ahora toca cuestionar si realmente la fiscalía estaba actuando con principio de objetividad. también me pregunto y vuelvo a mis reflexiones más profundas, Gonzalo Feito, que sé que no te gustan tanto, pero las quiero dejar acá en este espacio llamado Sin Filtro. también me pregunto finalmente si es correcto, si es el mejor, más idóneo el sistema que tenemos actualmente para la designación de los fiscales. Y los jueces. Y los jueces también. Es que los jueces ya he explicado latamente, soy impulsora de reforma, no voy a volver a aquello. De hecho hemos conversado sobre el punto. Hemos conversado sobre el punto. Es urgente reformar el sistema. Hemos conversado sobre el punto. Yo, la verdad es que cada vez me hace más sentido, y le doy vuelta, a que se pudieran elegir los fiscales por votación popular. Por votación popular, creo que muchas también de estas críticas que se pueden dar en un contexto político u otro de algún sector, y estoy sentada acá en el panel que representa a la izquierda, pero he visto que estas críticas se han dado de manera transversal en distintos casos y creo que también parte de ellas, o sea, ahora no puedo analizar el caso en particular. Pero Camila, para entender un poquito, ¿cómo sería ese sistema popular? ¿Conoceríamos que habría campaña, veríamos fotos, veríamos una franja? Sí, por votación popular, como fui electo a ellos, como fueron electos los diputados, los fiscales regionales que se elijan de manera por votación popular, fiscal nacional, por votación popular. Incluso, incluso la agregaría, y solo para cerrar, solo para cerrar, lo quiero hacer acá. Solo para cerrar, incluso le agregaría un revocatorio de mandato, en el caso de que uno vea que hay... Que la pega la hacen mal. Claro, de que existan... Claro, que haya un abandono de... Lógico, si el flaco hace mal la pega... Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Y lo voy a dejar también puesto sobre la mesa. A propósito del tema jueces. Uno podría decir, oye, pero ustedes los diputados si se juntan 10, pueden acusar a un juez. Pero a veces no es tan fácil. Tú vas a creer que es fácil, pero no es tan fácil. Entonces, nos vemos atrapados en requerir una cantidad que alguien podría decir, no es tanto, 10. Pero si no se logran, se pierde esa facultad de control. En cambio, si nosotros le decimos al pueblo, ustedes pueden elegir a los fiscales. Y si hay un abandono, que exista un mandato revocatorio, yo creo que cambia bastante. Oye, esa idea, yo creo que entramos en un campo minado, Gonzalo, súper importante. Porque primero se politiza inmediatamente un cargo que constitucionalmente... Pero si ya está politizado, lo ponen entre ellos. Pero más grave, o sea, se hace oficial. Se hace oficial. Y yo pienso, imagínate lo que sería... Imagínate si ocurre con el fiscal nacional... Fiscal comunista. ¿Por qué no va a ocurrir con el director dispuesto interno? ¿Por qué no va a ocurrir con el director del CERVEL? ¿Por qué no ocurre con otros organismos autónomos de la Constitución, como por ejemplo el Banco Central? Hagamos que todo sea finalmente a través de elección popular. Pero los jueces... Yo pienso que tiene más contra que pro. ¿Fiscales? Yo pienso que tiene algunos pro, pero también hay... Los contras son mucho más... Lo que pasa, lo que pasa, o lo eligen... Mira, los jueces o los fiscales, o lo eligen los parlamentarios, o Hermosilla, o... Claro. A ver, yo propuse... Igual es un poder judicial que podía someterse al escrutinio popular, yo creo que... Yo propuse una alternativa en su momento, que era el Tribunal de Prevaricaciones, creo que te lo mencioné en alguna ocasión. Sí. Y el Tribunal de Prevaricaciones era un tribunal que estaría constituido de manera externa al Poder Judicial, con trece jueces, en la práctica, reflejando de alguna manera un órgano colegiado, con tres salas, y donde los jueces fueran elegidos de los abogados que quisiesen, mayores de 65 años, que hubiesen litigado y que quisiesen estar en el pool, en un pool. Y de ese pool, sorteo con la bolita. Para que no pudiese... No hubiese ninguna intervención política. Ninguna posibilidad de intervención política. Eh, Tomás. Lo que dice, Camila, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Los fiscales, la verdad, es que en otras partes son electos. En Estados Unidos los fiscales, o sea, no por supuesto todos los fiscales, no cada abogado que a un juicio, sino que el fiscal jefe, el fiscal regional, son cargos que son por elección popular. Porque hoy día nosotros tenemos un problema muy grande con el Ministerio Público y el problema es que no responden absolutamente por nada. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace poquito tiempo en el norte también en una causa por narcotráfico se estaba discutiendo la prisión preventiva de dos imputados de, creo que era el tren de Aragua, y la verdad es que el abogado que tomó la causa no iba preparado, pero es que para nada. Y ustedes creen que a ese cabro, o a ese abogado asistente, o al fiscal que le delegó la causa, le van a quitar siquiera el bono a fin de año? No pasa absolutamente nada. Entonces tiene que haber alguna manera de hacerlo responder, por lo menos políticamente, por lo que hacen. Y la verdad es que un fiscal regional, por lo menos, que fuese electo para organizar, perseguir con buenos resguardos, sería una súper buena idea. Fiscal regional, a ver... Yo solo quiero dejar una pregunta sobre la mesa. Si mañana en este juicio es exculpado el cabo Zamora, ¿no pasa nada con fiscal Chong? La pregunta la dejo abierta, porque por lo que dijo Johanes... Pregúntale a mío. Por eso, por lo que dijo Johanes, no pasa nada, porque no pueden hacer nada. Entonces, evidentemente, si la sentencia... La fiscal Chong le jodió la vida ocho años a mío. Bueno... Y el gasto público. Y se la llevó pelada. O sea, hizo hace mal la pega y se la llevaba pelada. Por eso, o sea, ¿cómo va a ser posible que en el sistema público, que además es financiado con la plata de todos nosotros, las personas que lo hacen mal no sean castigadas? O sea, a ver, aquí es súper simple. No dio la nota, usted se rajó el ramo. Usted lo hizo mal, a usted lo echan. Y en el mundo público, debiese ser... Lo mismo. ...donde eso más prime. No da al ancho. Fuera. Con los provocatorios. Yo voy a partir con algo un poquito distinto, con un partido distinto que también se jugó la semana anterior. Y es el partido en el que Sebastián Zamora, el cabo segundo de Carabineros de Chile, se defendió ante una fiscalía sesgada, ante una fiscal Jimena Chong octubrista, y que después de cuatro años, logró demostrar lo que nosotros veníamos señalando desde el 2 de octubre del año 2020. Sebastián Zamora es inocente. Y lo quiero decir de nuevo. Sebastián, eres inocente. Yo no sé quién le va a devolver a Sebastián los cuatro años en que la fiscalía estuvo persiguiéndolo. No sé quién le va a pagar los abogados a Sebastián Zamora. No sé quién le va a devolver la tranquilidad del sueldo que él ganaba como carabinero. No sé qué político le va a devolver los cinco meses que estuvo en prisión preventiva. No sé quién le va a devolver los meses que estuvo con arresto domiciliario o con firma, o con arraigo. Yo no sé quién le va a devolver la tranquilidad a Sebastián. Quién le va a devolver la paz a Sebastián. Sebastián fue un valiente. La fiscal Chong, asustada, una mala profesional, una profesional deficiente, que ha perdido causas emblemáticas en este país con todos los recursos del Estado y que vuelve a perder contra Sebastián Zamora como lo hizo con Claudio Crespo, como lo hizo con Fuente Alba, como lo hizo con Marco Enrique Ominami. A Sebastián se le debe una disculpa. Y yo no soy de aquellos que deja pasar las cosas sin poder hacer una crítica política. Y el programa del día de hoy vengo a sacarle los trapitos al sol a todos aquellos que festinaron con Sebastián y que lo transformaron en el enemigo número uno del pueblo de Chile. El compadre Giorgio Jackson en su momento dijo que Carabineros se empujó a Anthony al Mapocho. Dijo que se empujó a un joven menor de edad hacia el río, que Sebastián era el culpable. Dijo que el funcionario criminal va a seguir en funciones en referencia a Sebastián que estaba cumpliendo con la ley y con el mandato constitucional. Camila Vallejo, la vocera del gobierno que decía que se iba a querellar en este caso, en el caso de Panguipulli, señaló que Carabineros lanzó al joven al río. Nosotros siempre le dijimos que fue un accidente. Pero no son lo único. También hay gente del mundo de las comunicaciones y me quiero referir a ellos. Patricia Pollitzer, el joven adolescente que cayó producto de la represión policial. Carabineros ejerce la legítima fuerza por parte del Estado de Derecho. Alfredo Joynat, 300 personas que perdieron sus ojos. Una mentira para desacreditar a Carabineros. El mismo dijo que es una institución mentirosa. Mienten. Mintió tres veces ayer y si hubiese habido una cuarta oportunidad, volverían a mentir. Julio César Rodríguez. Yo veo que el Carabinero lanza al manifestante al río. Monserrat Álvarez, en la misma línea que Julio César, desconociendo que había sido un accidente. Eduardo Fuentes. Un profesional no hace, y con perdón, lo que yo acabo de ver en las imágenes. Alguien no lo empuja simplemente para que caiga al río. Un profesional no lo hace. Y sabiendo que hay una baranda, yo no voy a empujar a otro. No fueron solamente los políticos los que condenaron a Sebastián Zamora con anterioridad a un juicio justo. Fueron también destacados rostros de televisión que marcan la pauta. Yo no espero que la gente pida disculpas. Yo no espero que Julio César pida disculpas. Que Monserrat Álvarez pida disculpas. O que Alfredo Joinnat pida disculpas. No creo que Camila Vallejos, la vocera del gobierno comunista, tenga la valentía de pedir disculpas. Pero acá hay dos hechos puntuales, Gonzalo. El primero. La fiscal Chong debe renunciar. No tiene las capacidades jurídicas. Se equivocó en la acusación. Mintió públicamente. Quiso abandonar el barco. Arrancó. Es grave. Una fiscal que utiliza los recursos de todos los chilenos para perseguir por su ánima adversión, por su octubrismo a carabineros. El día viernes, cuando se procede a la lectura del fallo por parte del cuarto juzgado del cuarto tribunal de judicial en lo penal de Santiago. Yo te voy a ser bien sincero, yo ese fallo lo vi como un partido de fútbol. Me paré frente a la tele, estuve mirando la pantalla, estaba nervioso. Y cuando la jueza termina diciendo se absuelve por todos los delitos imputados a Sebastián Zamora, yo lo primero que hice fue decir bien concha, gritando. Y en ese mismo momento, quiero ser bien sincero, pesco el teléfono, le mando un whatsapp al SEBA, al que he apoyado desde el día 1, desde el 2 de octubre del 2020, y con una voz bien resquebrajada de mi parte, al borde de la lágrima le digo bien concha de, salimos de esta, eres un valiente. Y es el mensaje que quiero transmitir públicamente porque Sebastián es un valiente. A Sebastián lo persiguieron desde la fiscalía sin pruebas. Eso es gravísimo. Y el problema, es la pregunta que tu planteaste Gonzalo, ¿quién le devuelve la tranquilidad a Sebastián? ¿Quién le paga los 4 años que duró el juicio a Sebastián? ¿Quién le devuelve los 5 meses de prisión preventiva? Y yo quiero ser bien sincero contigo, Gonzalo. Nadie. Gonzalo, nadie. Sebastián lo que puede hacer es querellarse por el delito de injuria y calumnia contra Gabriel Boric, contra Camila Vallejo, contra Constanza Martínez, contra Giorgio Jackson, contra todo el mundo. Y el delito en este caso sería injuria y calumnia. Injuria porque lo trataron de criminal y asesino, y calumnia al mismo tiempo porque es la imputación de un delito. Así de simple. Sebastián podría también demandar al Estado. Pero obvio. Pero obvio, ¿cierto? Pero de una. ¿Sabes cuánto se va a demorar Sebastián en tener una indemnización en sede civil? Ocho años. Por lo bajo. Ocho años. Ocho años. Y Sebastián va a tener que pagar su abogado, y Sebastián se va a tener que enfrentar, así como se enfrentó en tribunales a la fiscal Choque, al Instituto Nacional de Derecho Humano, a la Comisión Observadora para los Derechos Humanos, a 10 creyentes distintos, Sebastián va a tener que pagar sus abogados. Y se va a enfrentar, ¿sabes a quién? Al Consejo de Defensa del Estado. Que le va a poner 40 abogados para no poner un solo peso en la indemnización de Sebastián Zamora. Y Sebastián lo único que está pidiendo el día de hoy, porque yo hablo con Sebastián, es volver a carabineros. ¡Cáchate! Lo hicieron mierda. Lo reventaron. Lo persiguieron. Lo acusaron falsamente. La institución que él quiere, lo único que realmente quiere, es volver a poner sectaje carabineros arriba de la calle a reprimir delincuentes. Si eso no es de un héroe, yo no sé lo que podría ser la calificación de un héroe. Pero, un solo tema para cerrar. La fiscal Chong tiene que renunciar. La fiscal Chong demostró que no tiene los conocimientos jurídicos y que tiene un sesgo político e ideológico de ánima expresión. ¿Y no la pueden despedir? No la pueden despedir. ¿A nadie la puede despedir? ¿Sabes por qué? El presidente hace mal la pega y todo el rato pifia. Gonzalo, para sacar a un fiscal, tú tienes la posibilidad de solicitar solo a la Corte. No va a ser el caso. ¿Por qué? Pero el presidente de la República no puede decir, sáquenme a la fiscal? Puede pedirle al fiscal regional, que es su jefe directo, que la pueda remover del cargo. Y ese es Armendariz. Armendariz igual de pifia, más que la otra. Armendariz, en este momento, tiene una acusación de destitución por la Cámara de Diputados presentada a la Corte Suprema, que la firmaron entre ellos diputados del PPD, para destituirlo, por notar el abandono de deberes. Pero déjame hacer un solo punto. La fiscal Chong, la fiscal octubrista, que posteaba cuestiones contra Carabineros en su Instagram personal, que demostró que de derecho sabe bien poco. Fiscal, está dejando bien mal parada a mi Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Usted no está al nivel de un abogado de la Universidad de Chile. Mintió tres veces en el juicio. La primera, la primera, la primera acusación, no al término jurídico correspondiente, pero la primera es que la fiscal intenta solicitar una orden de detención en contra de Sebastián Zamora y donde se le otorga la prisión preventiva. ¿Saben cuál fue la versión de la fiscalía? Que a Antón y el manifestante lo tomaron de los pies. Que Sebastián, un cabro de un metro cincuenta, agarra un manifestante de un metro sesenta, lo toma de los pies, lo levanta sobre el río Mapocho y lo tira al derecho del río. Y en base a esa declaración de un atestigo que por lo demás nunca llegó al juicio porque el Ministerio Público se le hizo así llevar a esa fiscal porque sabían que era mentira, lo dejaron con prisión preventiva. Después en la acusación y en la formalización, al revés, la formalización, acusación, la fiscalía dice que se abalanzó en forma de dialogar, lo toma de los brazos, lo levanta y lo lanza directamente de cabeza del río Mapocho. Y en el alegato de clausura de la fiscal Chón, tercera mentira y tercera vez que cambia la versión. Dice que acá no hay una acción homicida, que en derecho penal la acción tiene que ser homicidia. Directa, personal. Dice que hay una dinámica. Un choque. No. Esa es la versión de la defensa, que hubo un choque, un accidente. La fiscal dice que hay una dinámica homicida. Eso no existe en el derecho penal. Eso no está en el código penal. Eso no está... La fiscal Chón es una cobarde. Fiscal, renuncie. Renuncie. Usted es un daño para la institucionalidad. Usted es un peligro para la sociedad. Renuncie. Tenga un poquito de dignidad. Esa que tanto le gusta. Váyanse.